Hola amigos, les presumo el siguiente anillo, el anillo del caballero templario, un anillo totalmente en plata 925, característico de aquella época con la cruz de ocho puntas y en los costados la espada típica de los templarios, espada que llevaban a las cruzadas en aquel entonces, muy padre el anillo.